Estoy de acuerdo en que falta más público, sobre todo en ciertas disciplinas artísticas. Teatro es uno, danza contemporánea es otro. Estamos trabajando en eso y mucho. Hablemos del desarrollo y de la promoción artística, porque evidentemente que tenemos grandes artistas aquí. Somos tradicionalmente semilleros de grandes artistas, intelectuales, literatos, creadores. De veras lo somos. Lo importante es que sean reconocidos aquí, que puedan también vivir de su arte aquí. Claro que para ellos es importante también ser reconocidos fuera. Pero también necesitamos que el público local los reconozca, los conozca, los aplaude y los vaya a ver. ¿Qué implementamos con eso? Muchos programas. El primero, que ya tiene siete, va para ocho meses, es los martes de música y ópera. Ahora, cuando digo ópera no crean que estoy hablando de una ópera completa. Es el martes, todos los martes en el degollado, de ocho a nueve y media de la noche, gratuito. Y les puedo decir que no puede entrar la misma gente que entra. O sea, ¿sí se está llenando? Todos los martes. ¿A qué hora es? A las ocho. Pues es una hora accesible para... Es una hora accesible. Para llegar y salir del centro. En vacaciones, hay familias, hay niños. ¿Qué tipo de público? Absolutamente todo el público que te puedas imaginar. Todo. ¿Cómo sería una sesión? Jóvenes, señores, grandes, señoras... Perdón. ¿Cómo es una sesión de estas de martes? ¿Qué es lo que pasa? Porque ir a oír óperas, la verdad, martes a las ocho de la noche, dices, me van a tocar las Valkirias o algo así, voy a salir a las tres de la mañana. No, 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 precisamente es un programa de una hora y media. A veces hay óperas chiquititas, las hemos puesto, el teléfono, por ejemplo. Acaban de poner una adaptación de la Boheme que tuvo un exitazo maravilloso. Un martes es música de cámara, otro martes son áreas de ópera. Hubo óperas muy chiquitas montadas expresamente para eso. Nada es largo. Cuando podemos, ponemos gente incluso en el escenario para que se sienta más el aspecto cámara dentro del teatro degollado. Todo el público. La gente ya va temprano a tomar su ficha porque saben que, pues desgraciadamente en el degollado no cabe más que los que caben. Entonces, sí, sí tenemos bastante buena respuesta del público con esto. Acabamos de iniciar ahora los miércoles o de reiniciar los miércoles de danza contemporánea. La danza contemporánea necesita también más público. Va a ser gratuito los miércoles. ¿Dónde? Por el momento en el foro de articultura y después se va a ir a la Larife porque estamos en, vamos a entrar a reparar fuertemente el foro. ¿Hace falta si ese foro...? Sí, ya empezamos, ya lo trabajamos. El joven ballet de Jalisco, creado hace seis meses, trabaja en el foro, en la parte delantera del foro y lo rehabilitamos todo. Pero falta ahora rehabilitar la sala. Entonces, ya está el dinero etiquetado, ya está todo hecho, ya nada más es entrar, cambiar butacas, alcombras, y después a la Larife. Una de las banderas que más le ha llegado a la gente en Guadalajara, una de las cosas que más le llenan el corazón a los tapatíos es su filarmónica, la que en un tiempo se llamó Orquesta Sinfónica de Guadalajara, oye, tienes 30 millones de pesos para sostener durante un año la Filarmónica de Jalisco, de Guadalajara. Dinos, ¿qué estás haciendo para conectar a la Orquesta Sinfónica o a la Filarmónica con la sociedad, con la gente? Que la sientas suya y que la siga, y que la lleves a las escuelas y a las plazas y a las comunidades. Sí, absolutamente. Hay un programa, hay un programa que está ya previsto año con año, donde la Filarmónica hace conciertos didácticos o visita las escuelas. Las comunidades, a veces, llevamos una parte de la Filarmónica fuera de Guadalajara, o si no, la Filarmónica entera, para algunas ferias en los municipios del interior del estado o de otros estados. Ahora, lo importante de la Filarmónica es su programa. Su público es muy fiel y, como ustedes saben, también llena. ¿Qué hicimos en la tercera temporada con la Filarmónica? Algo que fue muy interesante. Tuvimos una zarzuela, que como ustedes saben, al público jalisciense le encanta la zarzuela. Tuvimos una gala Verdi, puesto que estábamos celebrando los 100 años de Verdi, tuvimos una gala Wagner, e hicimos una producción propia de La Traviata, que fue exitosísima, exitosísima. La Filarmónica realmente es muy bien vista, tiene un público muy fiel y un público que, además, cuando hay programas de este tipo, pues, abarrota el teatro. ¿Quién la dirigió? Entonces, hoy por hoy, a partir de ya, a partir de este viernes, el maestro Marco Parizotto. Ah, qué bien. Sí, sí. Esa es una novedad, pues. Claro, todo el año pasado no tuvimos director. Estuvo muy irregular el tema de esta... ¿Y por qué dejaste ir a Londres, La Parra? No, no fui yo, no estaba todavía en mi puesto. Sin demérito por nadie, porque realmente es una joya la que tenemos con el maestro Marco Parizotto. Yo no la hubiera dejado ir. Pero bueno, ese es otro asunto. Al final, ¿seríamos, qué, la única orquesta en México que tuviera una directora? Pues sí, no hay otra en México que tenga una directora, ¿no? Además, la gente, hasta por curiosidad... Además, no, hay muchas directoras. Bueno. Bueno, Alondra llenaba, efectivamente, cada uno de sus eventos tiene una forma de dirigir muy interesante. Es una mujer llena de vida, de energía, de emoción, apasionada. Entonces, bueno, pero van a ver con el maestro Marco Parizotto todo va a estar muy bien. Y mira, digamos que la orquesta no te preocupa, tiene ya, tiene director, tiene programas... No tiene suficiente presupuesto, sin embargo, tiene manera de obtener mucho presupuesto. Y llena, que es lo más importante. Y llena, y llena, y además. Porque la razón de ser es que esté lleno. Y vamos a tener más óperas este año. La ópera es algo que han reclamado mucho. Pero la indicación del gobernador es óperas de producción propia, lo cual le da trabajo. ¿A qué se refiere producción propia? Que los cantantes sean locales, salvo a lo mejor las dos primeras voces que puedes invitar, nacionales o internacionales. Que toda la producción de la escenografía, la iluminación, la dirección de escena sea local. Es decir, le das trabajo a toda esa industria que rodea el quehacer artístico. Eso hicimos con la Traviata. ¿Se presentaría también en el Teatro de Goyalos? Por supuesto, por supuesto. Y con la posibilidad después de intercambiar con otros estados. Aguascalientes o la región centro-occidente. Un detalle, un detalle. ¿En qué proporción la Secretaría de Cultura ha renovado generacionalmente la Orquesta Filarmónica? La Orquesta Filarmónica es un fideicomiso. Se rige, aunque tiene un comité técnico que preside el gobernador y en este caso su representante, que soy yo, se rigen de una manera un poco distinta. Digamos que la Secretaría de Cultura en sí no es la que influye sobre la Filarmónica. No mucho, pero sí hay muchos jóvenes recientemente. Es decir, tú sabes que el músico puede tocar muy bien muchísimo tiempo. Entonces, depende del director artístico. Si el director artístico en un momento dado considera que necesita audiciones, y las va a necesitar, porque de hecho hay vacantes, pues obviamente que se contrata a jóvenes. A jóvenes talentosos, locales de preferencia, por supuesto, porque además tenemos jóvenes talentosos locales. Esa es la idea. La proporción no te la sé decir, Marco. Ahorita no te la sé decir. Mira, en ese asunto, perdóname que ya parece fijación mental, pero te insisto mucho en la Filarmónica. Hubo un tiempo en que el gobierno del Estado trajo, o el patronato de la orquesta trajo, a directores de la talla de Cachaturian. Juan, en ese tenor, ¿qué estás pensando para 2014? ¿Dar algún golpe de ese nivel? Tengo que hablarlo con el maestro Parisotto. Hoy por hoy la orquesta depende de él. Es decir, él es el que invita a los directores. Claro que si tenemos la posibilidad de traer a un gran director, pues lo traemos, evidentemente. Pero sí, finalmente es una decisión del maestro. El maestro también hizo su trabajo con la orquesta. Hay que ver cómo va evolucionando la orquesta. Y interesante porque hay una renovación de directores a nivel mundial. Por supuesto, también. O sea, están muchos jóvenes de muchos países y de muchos orígenes. Miriam, ¿te parece si hacemos una pausa muy breve? Cuando gusten, claro que sí. Marcos. Avedante. Estamos platicando con Miriam Bachel, ella es la secretaria de Cultura del gobierno del Estado de Jalisco. Hacemos una pausa, es muy breve, y regresamos. Gracias.